Con miradas fijas y rostros desencajados, sin hacer muecas o señal alguna, los pandilleros estaban ahí, inmóviles, muchos con tatuajes que cubrían sus rostros completos. Sus crímenes crearon un infierno en El Salvador. La cárcel, conocida como SECOT o Centro de Confinamiento del Terrorismo, se ubica a 75 kilómetros de San Salvador, la capital del país. Se estrenó hace un año y es toda una fortaleza imposible de burlar. En su interior cuenta con ocho módulos de 32 celdas cada uno, para una capacidad máxima de 40 mil internos. Las literas son como de lámina, no cuentan con cobijas, almohadas o colchonetas, solo tienen una sábana muy ligera. No hay ningún trato especial, ahí duermen, así como ustedes los acaban de observar, así duermen, así viven.